Guardia Nocturna Hasta el cruce de la calle San Miguel y Agustín Lara en la colonia Las Juntas en Tlaquepaque, oficiales de la comisaría de este municipio acudieron tras el reporte de una persona que había sido lesionada por arma punzocortante. A su llegada se encontraron afuera de un domicilio a un hombre de aproximadamente 45 años de edad quien les refirió a las autoridades que dos sujetos cuadras abajo le pidieron un cigarro y este al negarse lo lesionaron con un machete en una de sus manos provocándole heridas de consideración. Los oficiales pidieron entonces el apoyo de paramédicos del municipio mismos que acudieron hasta el domicilio del hombre quien dijo llamarse Víctor. Una vez que las heridas fueron atendidas, trasladaron al hombre hasta la Cruz Verde Marcos Montero para recibir atención especializada. Al momento, de los agresores no se obtuvieron más detalles, solo que tras la agresión huyeron. Reportó Juan Carlos Magno El servicio express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas. No te lo pierdas.